¡Hombre! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a jugar un poquito Monster Hunter World, ¿no? Y bueno, hoy quiero hacer una caza bastante complicada Es contra un bicho que me he enfrentado tres veces con él Le he matado una... bueno, no le he matado exactamente Le he capturado, ¿vale? Aquí está el bicho, eso es el Diablos Y las otras dos se me escapó porque me lo enfrenté a él básicamente en expedición Y pues se me acabó el tiempo y se me fue, ¿vale? Este es el primero que capturo Pero ya os digo, me ha matado este bicho Bueno, no este en concreto, este me ha matado una vez Pero el Diablos Bastante, bastantes veces, ¿eh? Como veis tengo ya la armadura esta del bicho del vídeo anterior, ¿vale? Del Dragonaco ese de hielo Me he hecho también este Glybe que es de hielo, básicamente Hace daño de hielo Al Diablos le afecta bastante el hielo Y vamos a ir a por uno, ¿no? Aquí en las opcionales de 4 estrellas, ¿vale? De RC4 Hay una que es de capturar o bueno, de cazar un Ratian Que le sigo cazando y cazando y cazando Porque todavía no me ha dado la placa, ¿vale? No puedo hacerme la armadura porque me falta la placa de Ratian esa Me cago en todo Y bueno, cuando me he metido en esta misión Resulta que hay también por ahí un Diablos, ¿vale? Aunque por aquí no me lo pone en ningún lado, es verdad Me lo he encontrado ahí de chiripa He visto las huellas y he ido a cazarle, básicamente Así que vamos a darle, matar y le... Estamos por aquí, loco 50 minutos tenemos, ¿eh? A mi maestro también le he hecho la armadura del bicho este O sea, que vamos a ver por dónde anda Mirá, le está ahí, ¿eh? ¡Buf! Pensaba que no lo íbamos a encontrar en la cueva Porque le gusta bastante... Ah, no, esto es un barrot Pues genial ¿Esto qué es? ¿Esto es de barrot? Sí, esto es de barrot También hay un barrot por aquí Están todos los bichos en esta misión, ¿eh? Todos los del desierto La virgen Mira, una huella, una huella Ah, es de barrot Me cago en la vida Vale, me voy a pasar del barrot Porque yo sé dónde va a estar mi amiguito Va a estar en la cueva Que siempre está en la cueva Aunque no sé por qué me manda por aquí Estoy haciendo caso Ah, porque por aquí se baja también Vale, 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 vale No hay problema, entonces Siempre, siempre, siempre está por aquí Mírale Y mola, ¿eh? Porque es una buena zona para jugar Digamos ¡Uf! ¿Acojona o no acojona? Tiene cabeza de triceratops Bueno, aquí en... En... Un PC Curiosamente no me recuerda tanto a un triceratops Pero antes me recordaba bastante más En las versiones de PSP y... Y 3DS, ¿eh? Guau, 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 guau Fijaos cómo mete este bicho, ¿eh? Me va a matar por estar aquí cascando Ya verás ¡Uf! Este es el golpe que me da mi miedo ¡Que viene! ¡Uf! Mira, me he quedado aquí atorado ¡Dios! Necesito el naranja ¿Dónde era el naranja? En las alas ¡Uf! Eso lo podemos utilizar Dios, por favor Dame el naranja Ahí está Eso lo podemos utilizar a nuestro favor Lo que acaba de romper, ¿vale? Pasa claro Hay que pillarlo bien Aquí sale, ¿eh? Voy a tomarme la poción ¡Vamos! ¡Vamos! Dios, no le he hecho nada, chaval Es que está duro Duro, duro este bicho, ¿eh? No te metas en el suelo Desgraciado Guau, me acojona mucho Cuando se mete en el suelo, ¿eh? Me da mucho miedo Porque te sale de... Debajo los pies Y te pega una hostia Que alucinas, loco ¡Vamos, vamos, vamos! Ahora mismo este es el arma El mejor arma que tengo, ¿eh? El de hielo Parece mentira Pero es de... Reza 4 Ya os dije en el vídeo anterior Que me habían desbloqueado Un montón de armas nuevas De mejoras ¡Uf! Dios, me la comí Y entre ellas estaba este... Este Glybe, ¿no? Me lo he hecho... ¡Dios! ¡Uf! A ver si me hace eso mismo Hacia aquí, en esta dirección No, se va a enterrar Desgraciado Se entierra Atentos que viene ¡Dios! Eso te mete Y te digo que te destruye, ¿eh? Te destruye Ven aquí, no te vayas No te vayas ¡Uf! Eso como no me ha dado ahí ¡Qué suerte he tenido! A ver si viene para acá Aquí, aquí Clávate aquí Ahí está Ahí está, loco Esto es lo que yo quería ¡Vamos! Los cuernos Se los podemos romper también La cola, por supuesto ¡Oh! Y se me han acabado los colorines ¡Loco! ¡Uf! No, mierda Encima estoy ¡Corre, Gatuno! ¡Que me va a dar! ¡Me va a dar! ¡Me va a dar! ¡Despiértame, Gat! ¡Dios! Me cago en el maestro, tío No le costaba nada Haberme dado un empujoncito, macho Mira, por aquí, por aquí, por aquí No se lo va a comer Pero bueno, por si acaso ¿Sabes? Yo voy a tomar esta poción Y ya os digo que esto es una bestia Bastante, bastante interesante Vamos, vente para acá Y híncate ¡Uf! Por un pelo, ¿eh? Por un pelo no se nos ha hincado ¡Uy! Que me atiza Que me atiza, loco Vamos, vamos, vamos Ahí el naranja Y el rojo me falta Dios, tío, tío, tío Venga, venga, venga Dale ahí, dale ahí Ahí está ¡Uy! ¡Dios! Es que, te lo digo Esas embestidas En los golpes de este bicho Yo no sé qué tiene Bueno, sí que lo sé, ¿no? Que ya lo estáis viendo Es una bestia pardísima Hace mucho daño No tiene ningún elemento Pero hace un daño físico brutal Y la armadura que tiene Es bastante, bastante buena De resistencia a fuego y a dragón Uy, uy, uy Que me tira Y no tiene muchas debilidades Que eso siempre está guay Lo que no me gusta Es un poco el diseño Que es demasiado robusto Tal vez No nos pega mucho con el Clive Nos pega, pues, de este estilo, ¿no? Así, tipo, ligeritos Para volar por los aires Vamos, Jaita, amigo Tienes que estar a punto Lo sabes Yo lo sé, yo lo sé Ahí está A ver si se le rompe algún cuernito Todavía no Pero se lo vamos a romper Se lo vamos a romper Dios, chaval Ni con el afilado en verde Con este arma Le consigo hacer nada, tío Madre mía Tengo ya casi Los cachivaches De De mi maestro Al nivel 10 Que es el máximo Mira, se baja para allá Vale, vale, vale Promocheos para afilar A ver qué pasa Cuando lo suba a nivel 10 En el otro Con los bichos estos que nos curaban Nos dieron Pues una mejora, ¿no? Lo podíamos usar dos veces A ver ahora qué pasa Mírale Aquí en esta sala hay que tener cuidado, ¿eh? Que la primera vez me dio un sustito bastante rico Vamos Dios Buah Hace mucho daño el bicho, ¿eh? Es que te da Sí o sí Básicamente Ahí, ahí Espero que no me dé ahora Dios Ahí, ahí A por el maestro Sí, señor Vamos a tomarnos Una poción No, no, no Venga Venga Es una de quien se lo crea Venga Voy a tomar otra, ¿eh? Por las moscas Se entierra Esto cuando se entierra, tío Ya lo digo O sea, no me gusta nada Dios Uh Me lo mal que he hecho ahí el salto de fe No tengo los colores No, no, no Aquí tan cerca, no Uh De la que me he librado De la que me he librado, chavales Os lo digo Esa no me la ha quitado nadie También os lo digo Igual que digo una cosa, la digo otra Me he quedado, me he quedado, me he quedado Gato, gato, gato Ayúdame, maestro Por Dios Por Dios Uf Bah Digo, me he librado Yo no sé cómo Pero no, no Ha hecho lo que os decía Que te pega un sustito Bastante interesante ¿Cómo me ha metido, loco? Lo voy a hacer otra vez, ¿eh? Esto es fácil Simplemente Es meternos por aquí Ah, mira Ahora se ha metido al suelo Nos vamos ahí un poquito Para el lado Y listo Dios Como le he esquivado ahí en el último momento, ¿eh? Eso es concentración máxima Lo que hay que hacer ahí, ¿eh? No, tío Qué pesado eres, de verdad Me la comí Me la comí Me voy a tomar una mega poción Uf Me estoy poniendo bastante nerviosito, tío Se ha olvidado coger Como de costumbre, ¿no? El baúl de suministros Que tenemos ahí Medicamentos y reacciones de extra De esta Para, por si la mojas Uf Y no lo he cogido Para variar También os digo que No estoy notando Que le haga mucho daño Esto de hielo Se supone que sí, ¿eh? Se supone Y ahí le hemos roto un cuerno Dios Menos mal Que le he dado ahí Se supone que el hielo Es el elemento Que más daño le hace O sea, que debería estar Notándolo, pero Bueno, ahora justamente Le estamos rompiendo todo, ¿no? Bien, 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 bien Déjame coger mis olores Y el maestro Es un máquina trampero, ¿eh? Me encanta, me encanta O sea, me gustaba mucho eso Uf Menos mal que consigo escapar de ahí Del feline que podíamos pillar en Joder Si no hay quien se lo crea, macho Del feline que podíamos pillar En el bosque primigenio Mierda, estoy pillado Me va a matar Me mata Me mata Uf Ya dos veces que me ha hecho eso De a un pelo, ¿eh? Menos mal que estoy comido Y de todo De esta no me libro De esta no me salva nadie Uf Menos mal que no ha venido a por mí Os lo digo Me queda una mega poción, ¿eh? Fantástico Me cago en todo Borre, cómatela Bien No ha venido a por mí La cola también Debería quedarle Bastante poco, ¿eh? No sé cuánto exactamente Pero vamos No me creo yo Uf Dios, qué tirancito Se va No me creo yo que le quede mucho, ¿sabes? Bueno, por aquí había una planta Que voy a coger Para que me haga un par de pociones Ahí está Se ha vuelto aquí Todavía le queda, ¿eh? Todavía le queda un ratito Ya me ha visto Mira, aquí estoy, amigo Vente aquí Clávate aquí No te entierres Vente aquí Uf Mierda Me ha dado Me ha tenido que dar Madre mía Madre mía Se le ha caído algo ahí, ¿eh? Uf Se le ha caído algo ahí Esto Que me cure un poquito Eso lo he cogido ya Bien, bien, bien Cresta de diablos Bien Eso tiene pinta De ser un material Poco común, ¿eh? Yo no digo nada Bueno, ¿qué? Dale ahí, mariposilla La cola ¿Qué pasa? ¿Se le corta O no se le corta? Uf Está jodido, ¿eh? Está jodido, creo, ¿eh? No en exceso Pero está Hecho por el vete Voy a intentar Curarme con esto Bien Pero ya verás Como me engancha Ahí por listo ¡Ah! Se va a ir de zona Espero que se vaya de zona ¡No! ¡Uf! ¡Caquita! ¿Qué mal huele por aquí Ahora de repente, loco? Está allá arriba, ¿no? ¿Es ese? Creo que sí Uy, que me canso Creo que es ese De ahí arriba, ¿no? Puede ser, pues El diablo Sí, sí, tiene que ser Puede ser también El Arratian, ¿sabes? ¿Qué dices, amiguito? ¡Uf! ¡El blanco! ¡No! Última no lo he pillado Ahí está ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡No! Menos mal que no le ha dado Por venirse para acá Ahí le hemos cortado la cola A pastar, cabrón ¡Existo! ¡Uy! ¡Salta por ahí! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Hay que me saltar encima ¡No! Bueno, al menos no me ha quitado vida ¡No me ha dado tiempo a huir No le doy una No le doy una Ahí, ahí ¡Dios! ¡Buf! Menos mal, ¿eh? O sea, es que el clave Viene muy, muy bien Para huir de esas situaciones, tío Bueno, de esas y De cualquier otra, ¿no? Vale, vale, vale De momento está yendo a por maestro ¿Todo bien? Aquí me voy a comer una ¡Ay! Sabía yo ¡Sabía yo! ¡No! ¡Que me mata! ¡Mierda! Pensaba que no me iba a alcanzar, tío Podía haber rodado y no lo he hecho ¡Ay! ¡Maldito desgraciado! ¡Mírale, mírale! ¡Oh! Vale Sigamos el combate ¡Uf! Me ha destrozado En un momentito, ¿eh? Como habéis visto O sea, en cualquier momento Que nos despistemos Te revienta O sea No hay más que hablar ¡Dios! Por eso hay que ser rápido Al esquivarle Y si puede morir ya Mejor que mejor, ¿sabes? A todo esto No le he montado mucho, ¿eh? Apenas una vez Ahí está Macho, macho Hay que montarle ¡Uf! Que esto hace daño, ¿sabes? Y luego Lo que le podemos hacer Ahí tumbado Mientras está tumbado No tiene precio, chavales Vamos, cállate, amigo Ahí, ahí, ahí Lo estamos haciendo bien Ahí está Se calla Vamos aquí en el cuellito En el cuellito ¡Hombre! Madre mía Está bastante destrozado, ¿eh? Está bastante destrozado Yo no quiero decir nada En cualquier momento Se va a pirar Y se la va a ir a sobar, ¿eh? Mira, mira Ha caído en una trampa eléctrica Madre mía Si es que mi gatuno es la leche Vamos a aprovechar, ¿sabes? Vamos, vamos, vamos Vamos Voy a coger eso Se pira, ¿no? Se pira Se pira, loco Está ahí enfrente No sé si está peleándose con algo Ah, no, no, no Está tranquilo, está tranquilo Digo, estoy viendo por aquí Huellas de barro, ¿sabes? Mira, por aquí se puede quedar pillado, ¿eh? Vamos ahí Uy Uy Si es que soy un capullo, tío De verdad O sea, cuando me da Es porque soy un capullo Clarísimamente Ya os lo digo Viene ¡Dios! Como acojona, ¿eh? Te lo digo Cuando viene así Me da mucho miedo ¡Viene! ¡Dios! El saltito No, no, no Ahí está Le ha doliado eso, ¿eh? Digo, se va a dormir ya Pero no Es que me ha sorprendido Que no se haya ido, ¿eh? ¡Ah! No lo ha pillado, tío No lo ha pillado Se va a ir en cualquier momento ¿No? Quiere un ratito aquí de juerga Pues te la voy a dar, amigo Te la voy a dar Te la voy a dar Porque quiero tu armadura Amiguín Te he dicho Que no me gusta mucho Visualmente Al menos para usarla Con el glaive, ¿no? Si llevábamos un espadón O algo así Sería la clave, ¿sabes? Pero no es el caso Luego me estoy haciendo ya Algunos arcos también Para jugar con los arcos Que es otra arma Que me gusta mucho Ahí, ahí No te me vayas ¡Uh! ¡Qué tortita! Poción, poción, poción ¡No! ¡Uh! ¡Madre mía! He perdido una poción ahí Pero me da igual He salvado la vida Venga, tío Eso sí que no me gusta, ¿eh? Ahí ya tenía que haber pasado por encima No, no, no ¡No! ¡Uh! Te lo digo Que mal lo paso Cuando se mete Por debajo del suelo ¡Ay, ay, ay! Se pira, se pira Me cago en todo Ahora sí se va, ¿eh? Bueno, tenía aquí mi maestro Una trampita y todo Preparada, macho Me cago en la leche Yo creo que ya sí que se ha ido a dormir, ¿eh? Está aquí donde ha bajado antes Pero tiene que estar aquí bien dormidito Chavales Voy a afilar del todo A ver dónde está Aquí Mira cómo duerme Mira cómo duerme Qué mono Qué mono, loco Ahí está A ver si puedo pillar ahora los colores rápido Y meterle Una buena somanta Antes de que se levante ¿Sabes? Mira qué feo, ¿eh? Mira qué feo, chaval Lo que digo Antes me parecía más un triceratops Pero ahora Bueno, triceratops Que tenía cabeza de triceratops Pero ahora Por mi huevo la tiene, ¿sabes? Ahora es puro diablo ¡Dios! Ahí está Tenemos los colores Va a venir a por mí No, bien, 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 bien Ha ido a por el gatuno A por el gatuno Pueden ir cuando quieran El maestro Se las apaña el solito Mira qué buena esa, ¿eh? Qué buena Dale alguna Ahí está Uf, no le tiene que dar mucho, ¿eh? Le hemos visto ya Que estaba aquí durmiendo Pienso matarle No le voy a capturar O bueno Le capturamos La verdad que no lo sé, ¿eh? La verdad que no lo sé Casi que prefiero capturar Al Rattian Para ver si me da De una maldita vez Su placa, ¿sabes? Que yo no sé La de Rattian Que me he matado ya Ahí está A dormir A dormir Hombre ya Y me pico esto En tu cara Pues era por el Rattian, chavales Impresionante el diablo O sea, la verdad que es un bicho Increíble No sé muy bien Dónde está la preciosa Rattian Pero Si cogíamos un huevo Venía, ¿no? Dijimos Además que no va a tardar mucho Eh, no viene Se ha quedado ahí Vamos, amiguita No seas tímida Que me lo llevo, ¿eh? Que me lo llevo Vamos a dejárselo aquí Ahí viene Ahí viene Vamos a pegarnos un poquito Amiga Me gusta mucho La Rattian, ¿eh? La mecánica que tiene De combate Y eso, o sea Me gusta cómo se comporta No sé por qué Siempre me ha gustado Vasco el Rattal Que es muy pesado, ¿no? Siempre ahí Que no se posa Ni nada Guau Ya ha caído una trampa Ah, el Barrod ¿Sabes? Barrod ha caído Una trampa eléctrica ¿Cómo te queda, chaval? O sea, ¿dónde está el Barrod ese? Vamos, amigo Yo no digo nada Pero El Barrod se va a salvar Y tú, ¿no? Al Rattian Ya os digo Igual estaría bien Intentar capturarle, ¿no? Tengo para capturarle Tengo Para poder hacerlo Si tenemos suerte Y no le matamos Lo que pasa es Ya os digo Que he hecho de todo Lo he capturado Lo he cazado Mil veces De todo Y nunca me ha dado La placa esta que necesito, tío Que es lo único que necesito O sea No me ha dado ni una nunca Jamás en la vida Muy mal por su parte, la verdad Con el cariño que la tengo Oh Vamos Ahí está En la carita Ahí va Dios La carita me la he llevado yo, ¿no? Ahí está Y a ver si me puedo llevar esto Y me curo un poquito Ahí está Oh Está en el suelo la amiga Y yo ahí Curándome Cuatro puntos de vida No me di Jodas, tío Que la raje Que la raje Dios Que la raje Madre mía, tío En serio Tengo que afilar Tengo que afilar Ya Está claro Está claro Ya lo he pillado Lo he pillado Mira, mira, mira El maestro Como le pone ahí trampitas Vamos, maestro Lleva el arce de la trampa Sí, no te llevo yo Ahí, ahí, ahí Pum Pum, pum Vamos, vamos Hay que destrozarla Yo no sé Exactamente Bueno, sí lo que lo sé Lo pone ahí En el bestiario La cola El lomo O la cabeza No puede soltar La parte que quiero yo ¿Vale? Básicamente Hay que tener la suerte De que Nos lo suelte No mal Que tengo aquí Antídotos Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda No, estaría muy feo Que me mataras, Ratian Estaría muy feo Que me mataras Dios, yo creo Que me tenía que haber tomado Primero Madre mía Cómo me he salvado De eso, loco Cómo me he salvado De eso, tú Claro, es que Tenía que haberme cambiado El arma Igual hubiera sido Una sabia decisión ¿Sabes? Ahora he puesto La de rayo Joder, con el naranja Joder Mira, el verde ese Me gusta Igual voy a tener Que pillar un poquito De verde Para Curarnos ¿Sabes? ¿Por qué me? Ah, porque le estoy dando Las patas Pues es que tengo un cacao Ya de monstruos Loco La cola Necesito el verde Ahí, venga Ahí Así vamos a tener que ir Curándonos un poquito Porque Está la cosa jodida De pociones El blanco Por Dios Ahí está Vamos No La cola esa Va a haber que ir cortándosela Porque Nos envenena Y no mola No mola Cuando te envenena Dios Esas pasaditas Así por el lomo Me molan mucho Tío Me molan Uy Que no he alcanzado ya la cola Ratian En la boquita Ahí estamos Y de aquí no se me va a ir Porque cuando Si lo intenta Voy a coger un huevo Y lo voy a traer otra vez No sé si será Tan lista Como para No volver Si está en la mierda Yo creo que no Ya lo hicimos Otra vez Y vas a caer Ya mismo Amiguita Ahí Ahí Una en la cara Uff Dios Pobrecita Ya me empieza a dar penita Ya estamos en el punto ese Que me empieza a dar penita No te me vayas No te me vayas Que tengo aquí tu nido Pues nada Ya viene Los dejo Voy a afilar un poquito A ver si me da tiempo Yo creo que si En baja la ratia Ahí está Me ha querido envenenar Muy mal por su parte Muy mal por su parte Porque Le voy a tener que cortar La colilla Ah Se me han ido los colores Vamos Buah Bueno el verde ese Mira Me viene bien Eso por ahí Eso por ahí No 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 Por favor Ahí 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 sí En la Chepa No Quería colgarme ahí Un poquito Pero no ha podido ser Está en la mierda ya Ya se le ha cortado la cola Deberíamos ir pensando En parar de darla Porque posiblemente Esté cerca de morir Yo no digo más que eso Buah Es que le estamos metiendo Una somanta Estamos metiendo Una somanta ahora Que no quiere otra Igual Loco Eh Eh ¿A dónde vas? ¿Qué te había pensado? Que te iba a dejar irte Así como si Nada Y mira Mira Uy Ahí Ahí va Que te dejo todo ciego Ya os digo Que debería ir pensando En dejar de darla Si quiero capturarla Yo creo Al menos para hacer una prueba Lo que pasa es que luego Las pruebas estas Me salen todas mal Gasto materiales Y no me gusta Gastar materiales ¿Sabes? No me gusta De hecho Todavía tiene una ala Bastante nueva Igual eso es señal De que no debería Hacer la prueba Todavía No está tan destrozada Como parecía Oh Me ha dado Me ha dado Voy a mandar a mi Jalabajo que venga Que tiene verde Dios Estará todo loco Bueno todo loco Perdona Ration Dale en la cabeza Por Dios Ahí ¿Y por qué no me das Ahora verde? Ahora no me da verde No le estoy dando bien En la cola Porque claro Ahora tiene un cacho menos Oh ¿He cogido eso? Si lo he cogido No Uf Estaba ahí Inconsciente Ahí aturdío Madre mía Que no tengo No tengo Mega pociones Eh No tengo Mega pociones Así que hay que gastar De esto No amiguito Debería Afilar también Joder ¿No? Cuando se pone así A dar vueltas Como loca Me cae fatal Os lo digo Ahí Tranquilita Tranquilita Bien Oh Como la ha reventado Ahí mi maestra Sí señor Una poción Por aquí Para mí No vengas Ahí estamos Ah Mierda Te he dado En el peor momento Ha tirado algo Que rabia Tío Joder Mira Además estaba ya atrapada Una trampa Tío Había puesto a mi maestro Podríamos haberlo probado Seguramente se hubiera caído Me hubiera acordado Y hubiera dicho Voy a probar a tirarle Una Pero nada Se me cago en la vida Espero que me dé Lo que me hace falta Escamas No quiero Nada Escamas Aparazones Y mierdas ¿Dónde está la cola? La cola está aquí También me puedo soltar la cola Pero no creo que me lo suelte Por favor Venga Una puga Nada tío Me lo pueden dar ahora La recompensa también Nada Que no me lo dan No sé cuántos ratian Quieren que mate Tío O sea Estoy hasta luego del ratian De verdad lo digo Pero bueno Tenemos también unos cuantos minerales De esos minerales Materiales del Diablo Seguiré matándolo Para hacerme una madura Y el reto O sea Esta misión Viene perfecto Y poquito más Chavales Ya sabéis que Si os mola Monster Hunter World Si os amó el vídeo Puedo darle un buen like Suscribiros si no lo estáis Y Cachivaches a nivel 10 Hasta luego